Hey, ¿qué pasa amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal. Chicos, quería hacer un video sobre esto, güey, ya que hoy se estrenaron los raids y ya saben, llegaron varios cambios, sobre todo en los jefes y hubo uno que otro cambio en los personajes, por ejemplo, yo iba en la parte de táctico y usaba siempre a Hulking y se ve que estaba rotísimo y Kabam decidió sacarlo ya de tácticos, por ende ya no puedes llevar a Hulking, puedes usar a Iron Man Superior que también está bastante fuerte, pero bueno, en mi caso no lo tengo buildeado, no lo tengo subido de nivel, pero gente, creo que se les fue completamente de las manos, o sea, ¿qué es esta mierda, güey? Van a ver el poco daño que se le quita a esta Mujer Invisible, a lo mejor tiene truco, puede ser, puede ser, pero yo creo que no, yo creo que simplemente Kabam ni siquiera se le ocurrió que el escudo de la Mujer Invisible era algo muy OP y que tenían que haberlo nerfeado, güey, o sea, literalmente, ya saben que el escudo de la Mujer Invisible hace que no reciba casi nada de daño de ningún tipo, güey, o sea, si tú le pones una hemorragia, su escudo la va a proteger muchísimo, no le vas a quitar nada, si tú le das un golpe, vean, le quito 300 de vida, güey, lo que significa esto es que me voy a tardar un montón, un montón, aunque tenga activado el buffo, que ya lo acabo de activar, me voy a tardar un montón en bajarle su escudo, como se dan cuenta, pues más o menos voy bajando el escudo, pero voy a requerir muchísimos golpes, güey, o sea, voy a requerir más de 3, 4 combos para bajarle el escudo, y obviamente donde le voy a hacer daño es una vez que ya no tenga el escudo, pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? que claramente te tardas un minuto en bajarle el escudo, o sea, yo he estado pegando, bro, he estado pegando sin parar, bro, sigo con el buffo, por lo cual debería hacer aquí muchísimo daño con Venom, o sea, cuando digo muchísimo daño me refiero a pues 30.000, 40.000, ah, no llegué, bien hecho, y vean esto, güey, aquí tengo que derribarla por el nodo, a ver, para mantenerlo ahí, pero simplemente vean lo tardado que es quitarle ese escudo, güey, o sea, ponte que jugando un poquito más agresivo, lo quitas en un poquito más rápido, ya lo hubieses quitado quizás, pero el verdadero problema no es solo quitarlo, que es tardado, sino que se recupera pues en el mismo tiempo que cualquier mujer invisible, y por lo cual lo que tú vas a hacer es entrar a una pelea de 3 minutos, porque es lo que dura la pelea 3 minutos, ah, bueno, cargó poder, bueno, ni siquiera lo puede mostrar, güey, no sé ni por qué cargó poder, güey, la verdad no sé, desconozco por qué cargó poder, pero, o sea, le quitas el escudo, que me molesta no poderlo mostrar, ah, sí puedo, sí puedo, nice, no es tan fuerte, güey, me molesta eso, o sea, ah, y carga el escudo, ah, bueno, ni siquiera le va a poder quitar el escudo, bro, o sea, el punto al que yo iba con esto es que le quitas el escudo, güey, y tienes 30 segundos donde le entra el daño, a lo mejor le quitas 100.000, 200.000, 300.000 de vida, güey, y vuelve a ponerse un escudo de 100, güey, lo cual te toma otro puto minuto para volver a quitarle el escudo, güey, eh, está muy mal pensada esta pelea, o sea, tengo que admitir que yo creo que a Cam no se le ocurrió, o a lo mejor sí, pero lo hizo por joder, pero yo creo que la neta ni lo pensó, güey, que el escudo de esta mujer iba a ser tan, tan lope, güey. También te digo, supongo que dependerá de qué personaje lleves, quiero yo pensar, quizás un personaje que pegue mucho más que Venom podría llegar a quebrar un poco más rápido este escudo, pero, güey, o sea, la idea tampoco se trata de ir solo con lo que está roto, yo supongo que si tienes en las opciones la posibilidad de usar un Venom, es como, bueno, es decente, ¿sabes? En raids, y al final, pues, no, no, no es decente, y es como, bro, entonces, si me vas a decir que no puedo usar a Venom porque es un personaje que no puede romper rápido un escudo, pues, ¿qué hacemos? O sea, literalmente, ¿qué hacemos? Entré y teníamos, me parece que nueve millones y medio de daño. Hice cien mil de daño, güey, en tres minutos. Hubiese hecho un poquito más, ponte que unos doscientos mil o trescientos mil más de daño, suponte, si es que le quitaba el escudo, cosa que no sucedió porque la trolé, ¿sabes? O sea, fue error mío. No es el gameplay perfecto para poder mostrar lo que yo quería, de que quitas el escudo y tienes un pequeño lapso de treinta segundos para hacerle daño, y luego otra vez se recupera el escudo y otra vez no le haces daño. En ese pequeño lapso, a lo mejor le metes cien mil, doscientos mil o otros trescientos mil de daño extra. Pero no da, bro. O sea, ¿qué es esta mierda? O sea, siento que la verdad se les fue un poco... un poco bastante de las manos, la van a nerfear. O sea, yo estoy seguro que muchísima... Mucha gente la va a pasar, güey. O sea, porque con resus la bajas. Si juegas relativamente bien, le quitas un 4 o 5% por resu, y si tienes algún personaje que no sea Venom y quizás le haga más daño, le quite más rápido el escudo, por ejemplo, Nick Fury o cosas de ese estilo, pues igual y... igual y... sale un poco más rápido, le quitas un 6%. Pero... Nah, lo veo muy desbalanceado, gente. No sé ustedes qué piensan, les digo, a lo mejor es mi personaje, que es una mierda, pero a mí me parece una locura, bro. O sea, yo usé a Venom en las anteriores raids y no lo hacía tan mal. O sea, es verdad que era peor que Hulking por mucho, pero de todas formas Venom lo hacía bien y ahorita pues ya nos bajamos al Prowler, que también está medio castroso. Pero, ey, es castroso, pero no pasa nada, te lo bajas, ¿sabes? No hay problema. Y con Venom hacía 100.000, 70.000, 80.000 de daño. O sea, está bien, está decente. No es el mejor, yo creo que un Iron Man superior o cosas así son mejores, pero pues no los tengo subidos de nivel. Y luego te enfrentas a esto, bro. O sea, se me parece una locura, la verdad. Siento que está muy, 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 muy desbalanceado, bro, y creo yo que lo van a tener que nerfear 100%, y no me sorprendería ver a muchísimas alianzas quejarse al respecto. Las top, yo creo que a huevo lo van a tener que terminar. O sea, las alianzas top aquí van a gastar un chingo, porque ellos siempre acaban los mapas, entonces, güey, aquí van a gastar un putero, pero un putero. Y las alianzas que no sean tan top o que no sean tan tryhard, güey, ni siquiera lo van a intentar. O sea, en el momento que vean, entren 10 veces, cada quien entre 3, 4 veces a la pelea, vean que le han bajado un 20% de vida, un 30% de vida, van a decir, güey, o sea, ahí muere, no la voy a jugar. Es muy, muy, muy probable que eso suceda, eh. A menos que les digo, tenga truco y yo no lo esté viendo, ¿sabes? No lo esté entendiendo para que le quites más rápido ese escudo. Puede ser. Pero, hey, díganme ustedes que piensan, les digo, lo más probable es que quizás sea mi personaje que no es lo ideal, pero al mismo tiempo dices, güey, o sea, es una de las opciones, no puede ser tampoco tan basura, ¿me explico? O sea, es al punto al que voy, o sea, se siente que el personaje es una estupidez, bro, total. Voy a volver a jugarla y ahora sí voy a concentrarme solo para que vean cuánto daño le vamos a quitar, güey. Tenemos que, ay, ¿qué pasó? Oh, no me digas que gasté 200 runas, bro. No, me voy a poner triste, güey, pero bueno, ya está, para mostrarlo. Voy a enseñarles lo poco que le bajas de vida, o sea, de verdad, güey, tiene 87% de vida, ni siquiera se les ocurra pegarle en su, en su, en su, invencibilidad, bro, porque si no, güey, le vas a cargar aún más el, ¿cómo se llama? El este. Lo que sería su carga, su escudo ese, raro. Y ve, o sea, Venom pone venenos, bro, imagínate, güey, imagínate si Venom no pusiera ni venenos, no, no mames, o sea, qué mamadas, güey, no debería estar tirando el especial 2, pero lo estoy haciendo para bajarle lo más rápido posible el escudo, bro, porque neta, es una locura, o sea, es una locura, güey, ahorita estoy yendo lo más rápido posible, gastando especiales 2, que con Venom no vale la pena gastar especiales 2, porque pierdes todos tus buffos, pero bueno, es lo que hay, supongo, no hay de otra, y vean lo que me estoy tardando en quitarle su escudo, y de verdad que lo estoy jugando, pues lo mejor posible, güey, o sea, de verdad que sí estoy tratando de ir lo más agro posible, todavía no le quito el escudo, bro, no logra hacer la destreza, la necesito hacer, porque si no voy a perder mis buffos, ahí está, entonces, ya la quite, aquí tengo un minuto, o cuánto tiempo, tenemos uno con 46, comencé, güey, acá te interesa ser lo más agresivo posible, porque acá este es el momento en el que todo, tus hemorragias, todo hacen el máximo daño posible, güey, acá es en el único lugar donde le vas a poder hacer daño, y qué crees, bro, ya casi se recupera el escudo, o sea, ya casi se recuperó, ya se recuperó, güey, le bajé un 3% de vida, y ahora ya otra vez estoy atorado en su maldito escudo, bro, lo que pues quiere decir que un minuto, 30 segundos, 40 segundos, pues voy a estar aquí atorado, creo que estuvo mal planeado, en mi opinión va a recibir nerf seguro, además, o sea, segurísimo, güey, segurísimo, segurísimo, obviamente hay personajes que supongo yo harán más daño que el Venom, güey, por ende quiere decir que bajarán más rápido el escudo este, pero igual, güey, ya me quedan 50 segundos en el reloj, güey, y todavía no le bajo el segundo escudo, me parece una locura, gente, de verdad, aquí ya le bajé el escudo, por suerte, y otra vez, tengo otra pequeña apertura donde le puedo hacer daño, y donde a lo mejor le termino bajando muchísima vida, pero es que, güey, ni siquiera, eh, 120 mil, 120 mil, bien, buen daño, buen daño, tíralo, ahorita ya no le puede seguir pegando por el especial, así, otra vez el escudo, güey, le bajamos 2% de vida, bro, en ese pequeño lapso de tiempo donde no tiene el escudo activo, 2% de vida, bro, tirando el especial 2 y todo, les digo, es una locura, eh, lo van a terminar nerfeando 100% seguro, güey, no, o sea, sí puede ser Venom, pero, bro, o sea, está, está roto, está roto, está, esto está roto, o sea, simplemente esto no, no vale la pena, gasté creo que 200 runas a lo güey, pero, le quité medio millón, bro, pero tiene millones de vida esta cosa, eh, gente, yo, en mi opinión, no, no, no lo hagan, bro, o sea, literalmente no vengan aquí, obviamente no vas a gastar runas, yo la cagué, pero, no lo hagan, güey, no vale la pena, o sea, yo, mi consejo es, la neta, vengan, dónde están los orbes, ya me lo movieron, cómprense sus orbes gratuitos, y no se los gasten, y ya está, guárdenlos, si quieren hacer puntaje, por, por yo que sé, pues bueno, adelante, pero yo la verdad les diría que ahí muere, ¿sabes? que no, no continúen, digo, si quieren gastar sus rezos gratuitos, adelante, pero es que yo creo que ni estrellando todo, bro, o sea, aquí va a ser una gastadera de rezos, increíble, güey, a menos que haya alguien que le rompa el escudo en un puto segundo, entonces ahí sí ya puede ser interesante, pero, con que te tardes 30, 40 segundos en romper un escudo, y luego hagas daño durante 20 segundos, y luego otros 40 segundos rompiendo el escudo, y luego otros 20 segundos, es perder todo el tiempo de la pelea, güey, me parece que está muy mal planteado, en mi opinión, díganme ustedes, lo estaré leyendo, y pues nada, adiós.